Entonces decía, antes de que el bendito Zoom nos echara, nosotros tenemos un trabajo práctico final, ¿sí? Que es la última instancia, nosotros efectivamente pensamos que la preentrega tercera, el cierre, en esta experiencia comunicacional que tienen que producir, era importante para nosotros como comisión, y acordamos con Mario y con Enzo, acompañarles en eso, no decirles, nada, fíjense cómo lo hacen. Obviamente la primera preentrega y la segunda preentrega son cosas técnicamente sencillas para ustedes, por lo que nos contaron, en qué altura están en la carrera, el prototipo ya lo han terminado, nos han contado por dónde va su idea de póster, la idea es que ahora en el ensayo, en esta segunda parte, con lo que ven con nosotros, terminemos como la parte teórica, y terminen de fundamentar esa propuesta inicial que hicieron, que revisen un poco, porque obviamente no es que en la primera preentrega ya está cerrado. Para eso tenemos los dos tramos. Lo ideal sería que en este segundo tramo, que se encuentran con nosotros, quizá algo de lo que nosotros decimos les llame la atención, les interese, y lo quieran agregar, modificar o ampliar en su propuesta. Así que algo de las interfaces educativas les haga algún ruido, les llame la atención, y que con eso ustedes puedan mejorar, fundamentar, y ampliar ese primer prototipo, ¿sí? Que es una versión mínima, estable, pero que tiene por lo menos la mayoría de los elementos que les gustaría que estén. En esto que, y de la de Mario, es un póster. ¿Sí? Cuando Mario le dijo hagamos un póster, a nosotros nos pareció genial, pero dijimos, joya, revivamos esa tradición de la facultad, de la mayoría de las facultades de Ciencias Sociales, o de las universidades públicas en general, armar los afiches de colgar cosas, y bueno, y además como unidad mínima, poder sintetizar algo en un póster es súper poderoso. Y como un producto comunicacional, que no hay muchos espacios en la carrera, y este, por más que no... De nombre somos un taller, como categoría de materia somos una materia teórica, entonces dijimos, bueno, hagamos algo en el medio, ¿sí? Y produzcamos un póster. ¿Qué no es menor? Un póster bien hecho, donde se sintetice, donde jueguen con la tipografía, jueguen con los colores, ¿sí? Y donde efectivamente podamos cristalizar, sintetizar esta idea. Y además, como sabemos que las dificultades de las interfaces, a algunos no les permite, a algunas, a algunas no les permite hacer grupos, salvo casos como el de Julieta, donde rompe la cuarentena para hacer como tipo una comisión adentro de un departamento, está bueno, ¿sí? Que cada uno esté tranquilo con su póster, pero que el último momento, el espacio de producción, la experiencia, sí sea con todes. Por eso hoy vamos a ver si podemos lograr, ¿sí? Que, a partir de esta plataforma que se llama Miró, que ahora ya un poco lo mostramos, que tenemos una cuenta de estas educativas, que nos permiten poner hasta 100 personas, estamos determinando de decidir y hacer nuestros entrenamientos de cómo utilizarlo, estemos todos ahí adentro, ¿sí? Y que ustedes nos den su póster de manera anticipada, los dejemos ahí, y juguemos un poco dentro de Miró, ¿sí? Si quieren sacarse una cuenta para ir viendo cómo funciona, bienvenido sea, pero la idea que Miró es como un gran tablero, sí, virtual, y donde nos encontremos todos ahí podemos pensar un poco cómo funcionan las redes, ustedes han hablado con Mario un poco sobre las teorías de redes, con nosotros van a hablar sobre interfaces educativas, Miró efectivamente es una interfaz educativa, entonces, ¿cómo podemos unir lo mejor de estos dos mundos? 100 personas menos 80 personas, todas juntas, son una red, ¿sí? Cómo se comunican, de qué forma se mueven, y cómo van a colgar los pósters, y cómo esos pósters también nos permiten pensar estos dos momentos, tanto toda esta teoría de redes que has visto con Mario y con Enzo, y lo que van a ver con nosotros en estos encuentros que siguen. Pero, como somos buenos, y sabemos que hacer un póster no es tan sencillo, nosotros, en los explorables, al final, les hemos dejado insumos, si son, y tienen ganas de verlos, de personas que analizan pósters, que producen pósters, y además, en nuestro regreso, cuando ustedes vuelvan con la comisión de Mario, y los nuestros vuelvan a estar con nosotros, vamos a tener una visita especial, ¿sí? Que es un invitado sorpresa, muy amigo mío, pero que es especialista, o por lo menos le encanta, y sabe mucho sobre pósters históricos y políticos, ¿sí? Solo puedo adelantar que se llama David, y ese es su avatar en Twitter. Si lo encuentran, bienvenido, lo pueden decir, porque postea pósters, mapas, todo el tiempo. Y esta es una captura del DM, donde le cuento y me dice, dale, David, le digo, copate, y dice, no sé, bueno, dale, y me manda esto y me dice, deciles esto, esto que están viendo ahí tiene 120 años, pueden hacer efectivamente algo mucho más original en su materia. Así que si superamos esto, vamos a estar bien, ¿sí? En su póster político, donde incluyen algo de redes, donde incluyen algo de interfaces educativas. ¿sí? Dicho todo esto, ¿alguna pregunta, alguna duda, en esta segunda instancia, en este segundo tramo, en este reinicio, si así quieren, algo para consultar? Es el momento. Yo quería consultar si se puede, digamos, cambiar el rumbo de lo que fue, respecto a lo que fue el primer prototipo. Si miras, Joaquín, la grabación, dije exactamente eso. Parte justamente de que sea un prototipo, es que es modificable. Y la idea de que tengamos un segundo tramo, no es para que vengan acá a vernos a nosotros, y que charleemos, y nos parezca divino. Sino justamente para que podamos poner en tensión eso que vieron con Mario y con Enzo, que incluyan nuestra mirada, la amplíen, y también la sigan vinculando con lo que ven en teóricos, con Estela, Alejandro, y los invitados e invitadas que están yendo, ¿sí? Pero sí, por supuesto. Por eso el prototipo piensa en que es solo una carilla. Sé que Enzo les dio la posibilidad de escribir un poco más, pero la idea de que fuera solo una carilla es para que pusieran de manera inicial qué les quedó. En esta segunda preentrega tienen que ampliarlo de forma más ensayística, tienen que fundamentar, poner un poquito más de autores, y tienen hasta cinco carillas máximo. Esperemos que no usen las cinco, porque corregimos, tenemos que una semana, vamos a estar hasta el año que viene. Pero, por supuesto, Joaquín, que lo pueden modificar. Esperamos que lo modifiquen, que lo revisen, y que lo mejoren. Sobre todo que lo hagan más complejo, esa idea inicial que tenían. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta más? Y Ana. A mí me pasa que, sí, me pasa que no termino de, bueno, igual esto seguramente lo vaya construyendo y con la cursada se vaya aclarando quizás, pero no termino de poder trasladar las ideas que se me ocurren de prototipo de trabajo a algo que tenga sentido íntegro y completo en un póster. Es el desafío. No puedo. Sí, puede, tranquila, pero ahí está el desafío, hay que poner manos a la obra, hay que escribir, hay que pintar, hay que dibujar, volver. el día de mañana en un laburo, te dicen, y ahora necesito que me hagas un póster, tenemos que comunicar algo. Es el momento. Piénselo como, a mí lo primero que se viene cuando me dicen eso es como tipo taller de publicidad, uno tiene que vender, uno le dan una marca, le dan una idea y tiene que lograr como transmitirla a una imagen o a un video. Piensen en el póster como eso, ustedes tienen una idea y la tienen que llevar como materializarla. Y no, o sea, ensucien, tipo, hagan varias páginas, puede ser a mano, puede ser en un Canva, o, ya lo hemos dicho, conocen, tiene un amigo que estudia diseño y le viene bien porque necesita practicar o algo, le pueden pasar la idea, tipo, ustedes transmiten la idea, che, ¿cómo lo hago? No es que acá le vamos a decir, ah, no, te lo hizo un amigo que es diseñador gráfico, no vale. No, sí, porque hay que ser interdisciplinarios, es la verdad. Nosotros queremos solo lo mejor. Obviamente, tiene que haber una idea. A ver, les doy un caso, no voy a decir quién, porque no está acá además, pero el mail que me llevo es, yo tengo una idea, me dice, hablando de redes, y me dice, yo quiero que el póster diga colgate de esta. Hablando de redes, ya van a entender por qué llegó a eso. Y yo le digo, bien, muy bien, pero estamos con un problema. Estás anteponiendo tu idea, lo que te imaginás que es el póster, antes que toda la teoría, antes de todo lo que estamos mirando. Y eso es al revés. Ustedes tienen que partir de los conceptos, los contenidos, y de ahí tratar de ir hacia eso que van a tratar de plasmar en la imagen. obvio le digo, me parece genial, es más, me imaginé, me hizo acordar a una contratapa de Barcelona muy buena, que jugaba con la tipografía, y era todo un texto, de una presentación, si uno quiere, era un flyer, digamos, que promocionaba la presentación de una filarmónica en la ciudad de Buenos Aires. El tema es que de esos, de todo ese texto, solo resaltaron de forma gigante tres palabras, que era Gracie, Viola, Pibes. Y era genial, es genial, búsquenla. Y ahí hay todo un trabajo, desde lo estético, desde el uso de la tipografía, desde lo conceptual de lo que estaban queriendo decir. Porque no era solamente querer decir Gracie, Viola, Pibes. Ellos estaban tratando justamente de buscar una manera, desde la interfaz que les permitía, desde la tipografía, de llevar adelante un mensaje desde las posibilidades y las limitaciones que les daba la empresa, ha sido la imprenta gráfica. Entonces, si, y ustedes saben que a Barcelona le han metido 10 millones de juicios, y en un tema tan sensible como son las acusaciones de la Fundación Felices de los Niños, ¿sí? De lo que es el, de lo que era, lo que ya eran del padre Gracie, Barcelona tenía una defensa genial, que era, nosotros no pusimos que Gracie Viola, Pibes. Si ustedes leen el texto, lo que hicimos fue promocionar, ¿sí? la presentación de una filarmónica. Entonces, ahí empiezan a jugar con estas cosas que a nosotros nos parecen interesantes, ¿sí? Entonces, es muy importante que puedan, ¿sí? Creativamente, pensar, elegir, como decía, lean, si tienen amigos, amigas, alguien que les quiera una mano, bienvenido, piensen en el concepto, si piensen en la idea, vayan al final de los explorables, hay algunos insumos para pensar, pósters, pósters históricos, va a venir David a charlar con ustedes para contarles un montón de formatos, de ideas y cosas que los inspiren, pero nada, jueguen, busquen, presenten, piensen, y aprovechen estos encuentros para leer, para discutir, para tratar de tensionar un poco esto que les proponemos, ¿sí? ¿Más tranquila, Iara? Sí, sí. ¿Te damos energías? Como decir, ¿puedo hacer un póster? Agarro, agarro como el impulso y digo, sí, está buenísimo, lo hago, y después me pongo a pensar y digo, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, nada, algo saldrá. Va a salir algo. ¿Alguna duda, consulta más? Tomo ese silencio como que estamos bien. Estimados, estimados, mañana les va a llegar un correo electrónico, esta es nuestra única vía de comunicación, van a encontrar en el correo electrónico que están todos ustedes copiados, copiadas, copiades, y en copia están Agustina, Emilia y Leandro. Les pido que cuando nos tengan que mandar un correo con alguna cosa o alguna duda, nos copien a los cuatro para que estemos al tanto de lo que necesitan, ¿sí? Yo trato de contestar rápido, pero tengo siete trabajos y a veces se me complica poder, ¿sí? Tengo siete literal, contestar todo. Entonces está bueno, ¿sí? Que nos copien a les cuatro para que sepamos en qué andan, qué necesitan y van a encontrar en ese correo toda la información de lo que sucedió hoy, más los videos, ¿sí? Más los videos de este encuentro, más los explorables, más toda la información que necesitan para esta cursada, ¿ok? Entonces, no hay más nada que decirles que bienvenides a todos, un gusto haberlos conocido, qué bueno que estén aquí con nosotros en estas tres semanas, los vamos a abrazar como si fueran nuestra comisión, que no la son, pero los queremos igual y nos vemos la semana que viene, miércoles a las 19 por este Zoom en este espacio. Adiós. Un gusto. Gracias.